... Estamos de nuevo desde el Instituto Monterroso... ...celebrando el 8 de marzo... ...con la entrega de premios de nuestro concurso Mujeres Expertas... ...este concurso lo hemos realizado dentro del proyecto de coeducación... ...que hemos establecido desde el principio de curso... ...y en el que se está coordinando el trabajo de bastantes miembros del claustro... ...de manera conjunta y dentro también del marco de otros proyectos educativos... ...como el proyecto Aula de Cine, el proyecto Comunica... ...el proyecto de la biblioteca, el proyecto también de ajedrez... ...en el que nos vamos coordinando todos los profesores... ...para desarrollar unos objetivos comunes. En nuestro proyecto de coeducación, el concurso que tenemos que llevar a cabo... ...que se planteó desde el principio de curso, era trabajar las mujeres expertas... ...es decir, en cada una de las áreas, desarrollar e investigar la biografía... ...de esas mujeres líderes y expertas en cada campo... ...que puedan servir de inspiración a las chicas... ...para que vean que realmente la mujer en todos los campos... ...tiene mucho que decir, mucho que aportar... ...y muchas mujeres también en las que mirarse... ...aunque no estén tan visibilizadas a lo largo de la historia. Desde el punto de vista STEM, de la ciencia, la ingeniería... ...las artes, las matemáticas y la tecnología... ...además es necesario que esta visibilización sea así... ...porque necesitamos ese talento... ...por lo tanto hemos procedido a la entrega de tres premios... ...dentro de este concurso... ...uno del área sociolingüística... ...en el que hemos tenido en cuenta los trabajos audiovisuales... ...realizados en inglés... ...y ha ganado el premio... ...realizado por una de nuestras alumnas de cuarto de la ESO... ...en el que ha desarrollado la biografía de Frida Kahlo... ...el segundo, en la segunda variante era el área tecnológica... ...y ha ganado la realización de una orla... ...sobre mujeres informáticas en el hardware... ...y el último premio, el área artística... ...ha recaído sobre un cómic... ...realizado sobre Hala Lovedad... ...y por último, tenemos una mención especial... ...para el área de formación profesional... ...en la que han realizado los alumnos... ...del segundo curso del ciclo sociosanitario... ...unos trabajos excelentes, de manera conjunta y por equipo... ...sobre la mujer con diversidad funcional". Bueno, pues yo desde el área científico-tecnológica... ...hemos tratado de dar visibilidad a todas esas mujeres STEM... ...a las mujeres expertas, mujeres líderes... ...y hemos usado el hashtag Mujer21... ...21 porque somos mujeres del siglo XXI... ...y porque el XXI significa que se ha conseguido un objetivo... ...después de un duro proceso de trabajo... ...y nosotros esperamos que este siglo XXI... ...sea el siglo en el que las mujeres consigan ser lo que quieren ser. Pues nada, en el área sociolingüística... ...y en concreto en mi materia de inglés... ...lo que les propuse yo a mis alumnos... ...es que hicieran una biografía animada... ...de una mujer influyente pues en el área de las artes... ...o de las ciencias o también de la política... ...y bueno, cada uno de ellos... ...y pues realizó una labor de investigación... ...y eligió pues a la mujer que más le interesaba... ...y hicieron eso, una biografía animada... ...con, bueno, programas que ellos también... ...investigaron y eligieron... ...casi todo lo hicieron con poetry... ...y bueno, pues eran como unos dibujitos animados... ...con la vida de esa mujer en concreto... ...y ellos pues explicándolo en inglés... ...con su voz en off en inglés... ...y la verdad es que han hecho unos trabajos muy buenos... ...y estoy muy contenta... ...yo ya los he felicitado a todos... ...bueno, y en especial a Sara... ...que se ha llevado el premio.